El trébol vendiendo donitas Y la señora le prefiere dar frijoles A comprar donas a su hija Vamos a ver que pedo Donas, donas, donas Mira se veía rica Sus donas del compa de trébol Mira De 12 pesitos Pues creo que todos están 12 Y esa de que vale Esa se veía rica Y la rosita que vale Ah también la rosita Como de los Simpsons Sabrosa la neta 12 pesitos también amiga Mira tienen bonitas chiquitas No mames están chidas A pesos quiere una dona No manches Porque eso nos llevamos 4 No vamos Un peso y se llevan Dos, cuatro donas A 12 pesos amiga A 12 O sea las de acá valen 12 Y las de acá valen 4 donitas por 12 A ver A ver cual se va a llevar Donas, donas Oye amigo que genio Por fin ahí te voy a comprar Ay amiga pues es que no me estás preguntando Si eso si A ver como le sale este video A los trébol No es mejor en la casa te doy frijoles En la casa te doy frijoles Vámonos En la casa mejor te doy frijoles Estaba más sabroso que esas donas Y el trato de este señor La dina quiere Tiene donas Complele donas doña ¿Eh? ¿Ya no quiere? Estaba bien feo Estaba bien feo ¿Por qué? ¿Qué pasó mija? Estaba bien feo Ah señores que está bien feo Está bien feo No, ya no quiere Mejor te la casa le doy frijoles A la casa le doy frijoles A ver ¿Para qué estás preguntando? Disculpe Ya no hay que hacer De mi colega No, ya ven ven No, gracias ya Gracias No Te las dejo dos pesos A peso me las llevo A peso A peso Te doy una apuesta a peso A ver a ver Cuatro por un peso Amiga pues son cuatro por doce Cuatro por doce Ah está bueno A peso No amigo No es que son cuatro por doce amiga No Oiga No, gracias No, si quiero una donita Porque mija usted mija ¿Qué vas a querer? No, ya le diste miedo Ya le diste miedo A Chucky A Chucky Amigo ya me regalé ¿Otra vez tú quieres una dono? Ahora sí amiga A ver Ahora sí le voy a comprar una ¿Sabes qué? ¿A mí me pongo la dono? No amiga están en no sé No me sale amiga Es que allá Allá venimos baratas ¿De dónde están más baratas? A ver a ver Allá las venían ¿Lleven cuenta? ¿Y eso qué amiga? Las mías son artesanales Esas son buenas eh La verdad es que si quieres Voy a comprarlas allá La mera neta Nomás vienes a quitarme el tiempo Venga me están contando A los clientes Y de por si no me compran De por si no me compran Y luego vienes a contarme los clientes Mamá estoy diciendo Para estar su tío No sé o nada Se parece a Chucky ¿Qué es? ¿Qué es? Se va a mar Se va a mar A ver A ver A ver A ver A ver A 12 y a 4 A 12 y a 4 Vámonos papo Que el señor está bien feo El video es para entretenimiento Y nadie salió afectuado Eso sí Están chingados los videos Del compa trébol Espero que les haya gustado Este videito Esta video reacción ¿Qué es? ¿Qué es?